Diplomado Interamericano en Derechos Humanos, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Y les pido que solamente nos tomemos un minuto más para esperar que las personas más ingresen a esta sala. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Bueno, ya estamos listos y listas. Les pido por favor que me indiquen si se escucha bien mi audio para comenzar esta actividad. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Sí, se escucha, doctor. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí presentes en esta tarde del 30 de abril de 2021. El día en que vamos a comenzar la décimo novena edición del Diplomado Interamericano Latinoamericano en Derechos Humanos de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Para nosotros y nosotras en el Instituto de Derechos Humanos y la Compañía es una revista, revista una gran alegría poder encontrarnos nuevamente en este espacio de análisis, de formación y de articulación que es el formado. Y poder enlazarnos a partir de hoy con estudiantes de otras partes de América Latina y el Caribe. Somos 13 universidades que en el Caribe formamos parte de este clínico. Y nos congratula muchísimo poder estar con ustedes en esta tarde. Esta tarde vamos a tener un acto inaugural en el cual van a participar autoridades de nuestra universidad para posteriormente dar paso a la conferencia, una conferencia inaugural que nos va a hacer el favor de dictar como un privilegio, como un honor para nosotros y nosotras. Entonces, para no robarles más tiempo de calidad, me voy a permitir pedirle a nuestra compañera que es directora de la Dirección de Educación Continua, que es la titular de la maestra Erika Olinger, la Madrid, que nos dirija unas palabras. Por favor, maestra Erika. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. Me es grato darles la más cordial bienvenida al programa Latinoamericano Interuniversitario de Derechos Humanos en esta, su décimo novena edición. Perdón. Perdón, maestra Erika, si puede, si puede, si puede, por su cámara, se los agradecer mucho para poder ver la gata. Ay, perdón, ¿ahí se ve? Sí. Sí. Sí, se ve y se escucha. Perfecto. Bueno, disculpen, retomo. Pues buenas tardes a todos. Hola, chicos. Les doy la más cordial bienvenida al programa Latinoamericano Interuniversitario de Derechos Humanos en esta décimo novena edición. Estoy segura que todos aquellos que estamos aquí el día de hoy es porque compartimos la convicción de que juntos podemos construir una sociedad más justa, más digna y más solidaria. Las trece universidades jesuitas de América Latina y el Caribe que respaldamos este programa estamos conscientes de la relevancia y de la pertinencia de estos temas en nuestra sociedad actual, especialmente en tiempos como los que vivimos hoy en día. Y es por ello que seguimos fortaleciendo programas como estos que procuren la defensa y la promoción de los derechos humanos, pues es de vital importancia que temas como este y espacios como este puedan estar siempre en la agenda que permitan el diálogo, la reflexión y la preparación desde una perspectiva interdisciplinaria y un enfoque integral para que podamos defender los derechos humanos. Quisiera reconocer en este momento el compromiso de todos aquellos que están por iniciar una nueva travesía con este programa interuniversitario, así como de aquellos que lo han hecho posible y que han logrado esta trayectoria a lo largo de 19 años por su solidez académica y el objetivo social. Desde Educación Continua de Libero Puebla estamos comprometidos con seguir impulsando estos temas y pues sin más les doy la más cordial bienvenida y seguimos atentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Erika. Bueno, quiero decir, quiero decir, antes de darle la palabra a esta persona, que este esfuerzo de abrir el diplomado es uno que comparten tanto el Instituto de Derechos Humanos como la dirección de educación continua de nuestra universidad. Me permito agradecer a los maestros Amador Domínguez y Alejandro Hernández Santillana, todo el trabajo que han venido haciendo en el Instituto de Derechos Humanos, sobre todo en un tiempo de pandemia, que regular esfuerzos, pero que también nos ha permitido, pues, darle, a pesar de todo, continuidad y abrir este programa como novena ocasión. Ahora, entonces, le pido, por favor, a la maestra Rosario Arrambide, que es directora del Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Ayacuría, que nos haga el favor de dar un asunto. Gracias, Eduardo. Pues, buenas tardes a todos y todas. En nombre del Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Ayacuría, de la Ibero Puebla, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia inaugural de la edición 19 del Diplomado Latinoamericano Interuniversitario de Derechos Humanos, AUSJAL e Instituto Interamericano de Derechos Humanos. En esta ocasión nos acompaña Fray Gonzalo Ituarte, presidente de Serapaz, a quien saludo con mucho gusto y agradezco plenamente que esté con nosotras en la apertura de este diplomado con la conferencia Paz, Conflicto y Derechos Humanos, que se ha logrado desde el 2011. Quiero también darles la bienvenida a todos los alumnos y alumnas que están por cursar esta diplomatura, esperando que este espacio de formación y especialización se traduzca también en un espacio de acción y de reflexión sobre la situación actual que tenemos en materia de derechos humanos. Ya todos sabemos que México enfrenta una grave crisis de derechos humanos y por mencionar solo algunos datos, con corte al día de hoy existen 87.463 personas desaparecidas y no localizadas en el país. Durante el 2020 se registraron 940 feminicidios y entre diciembre de 2012 y enero de 2018 la Fiscalía General de la República inició más de 9.000 investigaciones por tortura. Estos datos tan solo evidencian algunas de las graves violaciones a derechos humanos que se cometen en nuestro país y por ello el objetivo de estos diplomados se inscribe no solamente como un ejercicio académico, sino como ya mencionaban anteriormente. Es una apuesta a la transformación social a través de impulsar la sensibilización y formación del alumnado como actores conscientes de esta realidad de los derechos humanos, pero sobre todo de la necesidad de incorporarlos en todos sus aprendizajes, en su quehacer diario, a través de la prevención, la promoción, la protección, la defensa y la exigibilidad de los derechos humanos. Y qué mejor que iniciar este proceso de reflexión con esta conferencia en donde se van a abordar distintos desafíos y pendientes en la materia y a 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Sobre todo acompañados por Gonzalo Ituarte, quien tiene una amplia experiencia en la temática y quien además por más de 40 años acompañó los procesos de construcción de paz en Chiapas como vicario de justicia y paz de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Finalmente, quiero agradecer a todos y todas las que están acá por la confianza que dan en estos procesos formativos, al área de educación continua, como ya mencionaba Eduardo, por todas las gestiones y el esfuerzo realizado, a todo el equipo del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría por hacer posible este espacio, el inicio de este diplomado, especialmente Eduardo, Ixchel, Erendira, Acuau, por todos los apoyos en la coordinación, gestión, vinculación y difusión. Y pues, sin mayor preámbulo, les doy la bienvenida, les agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a Rosario y muchas gracias también a Erika, la maestra Erika, de la educación continua, que nos han dado estos mensajes que ciertamente son muy importantes para iniciar nuestro diplomado. Les agradezco muy cumplidamente que han tomado el tiempo para estar en este acto, ¿no? Ahora me voy a permitir presentar a nuestro invitado, a Fray Gonzalo y Tuarte Verduzco. Hablar de don Gonzalo es hablar de un tiempo profundamente importante en México. Tiene, a mi parecer, dos momentos totalmente significativos, menos de una visibilidad nacional. Una que es el aniversario 500 de la invasión española que dio pie al movimiento de 500 años de resistencia india, negra y popular de 1972. Y dos años después estaría secundado por el ejército satánico. Es en ese marco enorme, que es el actor que desnudó las violencias, que mascaró la discriminación, en el cual tendremos que ubicar la fecunda labor de Fray Gonzalo Bernabéito Arte Verduzco, junto con el TIC, como señor Samuel Ruiz, pero también junto con otros actores, como Artes del País, como Bartolomé Carrasco, el Hijo del Sur, pues fueron labrando estos caminos de la teología india y también, por supuesto, de la liberación. Muy gentilmente, Fray Gonzalo y Tuarte hizo el favor de compartirme algunos datos de la historia que voy a leer. Él nació en la Ciudad de México el 10 de enero de 1950 e ingresó al iniciado de la Ordena de Educadores en septiembre de 1970 y ordenó presbítero por don Samuel Ruiz García el 28 de enero de 1978 y en febrero asumió la responsabilidad de la misión de Ocozingo a Mirano, que abarca la mayor parte de la selva lacandona, con población mayoritariamente indígena, en la diócesis de San Cristóbal de las Cintiapas. Participa en la atención a los refugiados patomaltecos desde 1981 hasta su repatriación en 1998. En 1987, desde la ciudad de San Cristóbal de las Casas, continuó sirviendo en el proceso de evangelización y culturada en la población indígena y en 1989, junta por mandato del obispo don Samuel Ruiz, Centro de Derechos Humanos para la Guardia de las Casas, mismo que continúa hasta hoy y continúa hasta hoy como miembro del Concierto Municipal del mismo centro. Es miembro de la Comisión de Justicia y Paz de los Dominicos para América Latina y el Caribe. En 1992, fue nombrado canciller de la diócesis de San Cristóbal de las Casas y en 93, vicario general. Para 94, fue el obispo don Samuel Ruiz, la mediación del diálogo con la paz en el Ejército Zapatista de Educación Nacional del Gobierno de México. En 1994, fue secretario de la Comisión Nacional de Interpretación de la CONAI para el diálogo y la negociación por la paz en Chiapas y México, labor que continuó en la asociación Servicios y Asesoría para la Paz, CERAPAS, desde 1991. En 1995, se convierte en miembro del Patronato del Consejo Internacional Interreligioso de Paz y en 2005, es nombrado consejero de la misma organización. De 1996 a 2001, es vicario de Justicia y Paz de la diócesis de San Cristóbal. En 97, funda Melen Xochóbal, organismo civil para atención a los niños indígenas en situación de calle San Cristóbal de las Casas. En 2002, vuelve a la misión de Ococín, para continuar el servicio pastoral y el trabajo por la reconciliación y la paz. Asesor del Comité de Derechos Humanos, trae Pedro Lorenzo de Ganada en Ococín. En 2003, cursa una maestría en Globalización Cultural, Pensamiento Cristiano en América Latina y el Caribe en el Instituto Pedro de Córdoba en Santiago de Chile. Desde agosto de 2003, es vicario episcopal del equipo central en la diócesis de San Cristóbal. De mayo de 2005 a mayo de 2009, es prior provincial de la provincia de Santiago de México, de la Orden de Predicadores. En 2013, regresa a San Cristóbal de las Casas y en 2015, es nombrado nuevamente vicario de Justicia y Paz de la diócesis. En 2016, participó en la creación del Servicio Pastoral a Migrantes San Martín de Porres y funge como coordinador. En diciembre de 2019, fue elegido prior del convento de San Alberto Magno, parroquia universitaria con la Universidad Nacional Autónoma de México y director del Centro Universitario Cultural. En agosto de 2020, hace unos cuantos meses, fue nombrado presidente de Serapaz, que además hay que decirlo, Serapaz, una de las que han trabajado por la paz con justicia y dignidad en este país. Entonces, sin más, y profundamente agradecido por haber aceptado esta invitación, le doy la palabra a Fray González. Pues muchísimas gracias. En realidad, yo soy quien agradece porque es una oportunidad magnífica para entrar en contacto con ustedes, para compartir, para dialogar. Y quiero agradecer, en primer lugar, exactamente esta invitación al doctor Eduardo García Vázquez, coordinador de proyectos académicos de la dirección del Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Ayacuría, a la Universidad Iberoamericana, principalmente en su sede de Puebla. Y también gracias al doctor Pablo Romo Serrano por su colaboración para esta presentación y por su camino junto con don Samuel Ruiz, Miguel Álvarez, Dolores González, Jorge Fernández y tantas otras personas luchadoras en la construcción de la paz. Acercarnos a la dimensión de derechos humanos con su reflejo en la legislación y desde allí tratar de percibir logros y deficiencias en este camino, me llevó a pensar que iniciemos con la lectura del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La gran mayoría de ustedes lo sabrán de memoria, pero es útil tener presente este contenido porque realmente es un artículo inicial que marca la orientación que debe tener toda la Constitución y que está titulada dentro del capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías. Artículo primero. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren en el territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Para cualquiera de nosotras, de nosotros, un texto de esta categoría es sumamente atractivo. Percibe uno que tiene grande contenido y una enorme potencialidad para dirigir y conducir una sociedad con esta conciencia de la pertinencia, la importancia de los derechos humanos. No estaba formulada así la Constitución Mexicana, no hago comparación, no soy abogado, pero ciertamente antes se hablaba de garantías individuales que el Estado ofrecía a la población. aquí es una perspectiva de derechos. Llegamos tarde, comparados con otras naciones y con los acuerdos globales en este campo. Llegamos tarde, pero en este artículo bastante bien y obviamente ha tenido fecundidad. No podemos imaginar que quedó simplemente en letra, aunque al estarlo leyendo viene a la mente inmediatamente que hay pequeñas limitaciones y nos falta un poquito para poner en práctica todo esto. Llegamos tarde, pero con este texto ciertamente llegamos bien. Este texto tiene su origen en 2011 y genera un nuevo paradigma de reconocimiento y protección de los ciudadanos porque la perspectiva de derechos humanos va más allá de las garantías ofrecidas. Implica reconocer derecho a los sujetos, a las personas y esto es un enfoque mucho más actual, mucho más pertinente y que ubica en una relación más sana al individuo, a la individua con la sociedad y con el Estado. de grande trascendencia es el reconocimiento constitucional de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. México ha tenido fama bien ganada en muchas ocasiones por su política internacional hace 30, 40, 50 años. La recepción de refugiados de muchos países, especialmente de España, la política de respeto al derecho ajeno es la paz y las iniciativas de paz en contra del armamentismo nuclear, etcétera. Grande prestigio y por supuesto México firmaba en las Naciones Unidas todos los acuerdos y protocolos que se requerían, pero no ratificaba y entonces aparecía muy bien al exterior, pero al interior había una resistencia a ligarnos a las instancias internacionales de protección de derechos humanos y este paso del 2011 supera el aislamiento y el fingimiento porque a fin de cuentas estábamos aislados del sistema mundial y fingíamos ser una nación en la que los derechos eran respetados y cumplidos. Evidentemente esta nueva perspectiva permite acudir a las instancias internacionales ante las violaciones de derechos humanos, cosa que antes no era aceptada por el Estado mexicano y nos abre a las instancias de las Naciones Unidas, de la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, y es un recurso que podemos tener presente. Es valioso que se pueda haber llegado a esto. También esto impulsa y exige un nuevo estándar para la procuración y administración de justicia. Es un buen fundamento, tiene su impacto y va generando algunos efectos. Y como insistíamos, este es el reconocimiento central de la persona como sujeto de derechos pro persona, de grande relevancia. De aquí se derivan nuevas instancias y organismos públicos para la protección y promoción de derechos humanos o el perfeccionamiento, el mejoramiento de instancias ya existentes, pero que se enriquecen con esta perspectiva que asume la Constitución. Insisto, en su primer artículo es la definición fundamental. Esto conlleva, facilita a una mayor eficacia de las instancias que promueven los derechos humanos, por ejemplo, de las mujeres y las instituciones ligadas a esto. también la protección de las mujeres víctimas de violencia, los derechos de las niñas y los niños tienen un enfoque muy fuerte al respeto a niños, niñas y adolescentes, su institución, el sistema de protección integral para los derechos de ellos, una mayor atención en contra de la discriminación. Hay toda una institución basada en esta perspectiva para superar la discriminación en México. Hemos sido un país con altos grados de discriminación. También se ha favorecido desde esta plataforma la visibilidad y la exigibilidad del derecho a la información, a la libertad de expresión y la exigencia de la transparencia de la información para todas las personas, que es un dato central, fundamental para crear una sociedad democrática, justa. También se hace posible una comisión ejecutiva de atención a víctimas que con la perspectiva de derechos se acerca a las víctimas de una manera diferente, renovada, y también se impulsa desde aquí, desde esta perspectiva, la reforma de la Procuraduría General de Justicia de la República Mexicana para transformarla en la Fiscalía General que en su definición y en su institucionalidad tiene más viabilidad para asumir la perspectiva de derechos humanos. Existen mecanismos como el de la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que depende de la Secretaría de Gobernación, pero que está allí para respaldar esta libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos, el derecho a defender a los demás. es una importante y trascendente consecuencia de este enfoque y por supuesto algo que no se puede palpar tan directamente ni tiene una formulación institucional es una transformación cultural. el integrar en la cultura de la sociedad la perspectiva de derechos humanos, el ir permeando las instituciones y las relaciones con esta perspectiva es evidentemente un reto que lleva muchos años para poderse realizar. el hacer realmente eficaz, efectivo el artículo primero de la constitución mexicana es tarea pendiente en muchos sentidos y entre los efectos que también podemos encontrar a partir de esa reforma es la consolidación, el crecimiento de organismos de la sociedad civil que asumen la defensa, la promoción, el impulso de los derechos humanos de la manera más integral en todas sus dimensiones. Con un documento de esta magnitud y solidez como es el artículo primero de la constitución podríamos quedarnos sumamente satisfechos que alegría podemos decir ya tenemos todo lo necesario para garantizar que en nuestro país se puedan ejercer y defender los derechos humanos, superar los conflictos y construir la paz. Creo muy importante que no nos quedemos en el texto como lo recibimos sino que miremos un poco su gestación. Las leyes son un acto segundo digamos a partir de la experiencia de los pueblos y ha sido una experiencia de los pueblos una lucha del pueblo de México a lo largo de muchos años lo que hizo posible este avance en el contexto además internacional porque evidentemente hay un intercambio. La transformación de la constitución no surgió como graciosa concesión del Estado mexicano. este logro costó sangre mucha sangre dolor y lágrimas y gritos y luchas y derrotas y persecuciones y cárceles y desapariciones pero fructificaron para adquirir todo el valor de este logro quisiera dar una pequeña recuperación de la memoria es bueno ver de dónde viene y es una historia larga voy a picotear algunos aspectos desde la mitad del siglo pasado con la insurgencia sindical gremial del magisterio de los trabajadores de salud los finales de los años 60 con la situación de la represión que vivían los actores sociales para quienes no son de este país México tuvo un partido de estado que dominó autoritariamente al país y cuando empezó la efervescencia social y la mayor conciencia de justicia y de derechos la represión no se hizo esperar en la estructura del poder asociado lo económico con lo político se resistía a avanzar hacia la participación democrática etcétera y esto generó una enorme resistencia y violencia que hizo presencia en todo el territorio nacional al pensar en los años 60 no podemos dejar de tener presentes los movimientos campesinos que incluso tuvieron iniciativas armadas en defensa de sus derechos los estudiantes de 1968 el movimiento estudiantil que fue mucho más que eso que culmina con la gran represión de Tlatelolco el 2 de octubre de 68 todo eso alimenta y hace posible que avance nuestra sociedad a pesar de la resistencia del estado mencioné el surgimiento de movimientos armados algunos de origen estrictamente campesino otros más urbanos pero todos ellos inspirados en la necesidad de transformación de este país nunca fue mayoritaria la opción armada pero siempre ha estado presente incluso hasta nuestros días ante el estado y la circunstancia que vivimos el surgimiento de estos grupos armados y de la insurgencia social generó una guerra sucia en México vivimos una guerra realmente fuerte en contra del pueblo se usó al ejército mexicano y a las policías y demás para esta guerra sucia como en muchos lugares de América Latina pero fue una realidad que generó también más decisión de mucha gente para enfrentar la situación no podemos dejar recordar a las mujeres que buscaban a sus hijos desaparecidos con doña Rosario Barra de Piedra en fin de grande riqueza toda esta etapa en cuanto a la dignidad y la firmeza de lucha del pueblo y tristemente la resistencia de los gobiernos en los años 70 la represión en el campo fue muy cruda la coordinadora nacional Palanda de Ayala sufrió más de 100 asesinatos de líderes campesinos entre los años 75 y 80 en promedio se asesinaba entre 3 o 4 campesinos por mes los movimientos urbanos también fueron blanco de la represión y el atropello en el primer informe por la democracia México 1968 se contabilizaron más de mil ejecuciones arbitrarias entre 1970 y 1986 ciertamente la brutalidad del autoritarismo no se puede comparar con las dictaduras de otros países latinoamericanos pero de todas maneras fue muy cruenta y muy real aunque muy ocultada ante la represión se formaron frentes amplios que intentaron resistirla y así surgieron el Frente Nacional de Acción Popular el Frente Nacional contra la Represión la Coordinadora Nacional de Acción Popular de Movimientos Urbanos la Coordinadora Sindical Nacional la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y por otra parte desde las víctimas el Comité Pro Defensa de Presos Perseguidos y Exideos Políticos en México la gestación de todos estos movimientos que menciono y muchos más tiene su raíz en la situación que vivía la sociedad mexicana en la frustración de sus aspiraciones justas en la negación incluso de los derechos establecidos en la Constitución de las garantías ofrecidas en la Constitución en esta etapa las luchas se daban desde los movimientos sociales con agendas muy amplias reivindicando participación política derechos básicos económicos sociales y culturales muchas demandas se entendían también en la gran lucha por el cambio de sistema ya era una creciente convicción de la necesidad de un cambio de sistema en nuestro país las revoluciones centroamericanas se convirtieron a finales de los 70 en inspiración para los cambios que México necesitaba y en campos tácticos para la agenda local ciertamente la cercanía con Guatemala Nicaragua El Salvador la repercusión en nuestro país la solidaridad que surgió de aquí para allá fue también educativa fue también inspiradora para buscar la transformación la gran mayoría de las personas optaban por la resolución pacífica pero hubo también quienes insistieron en la lucha armada en los años 80 ganaron más terreno en México en espacios de solidaridad de documentación de las violaciones de los derechos humanos de países como El Salvador Nicaragua Guatemala y algo también Honduras en aquel tiempo en México se refugiaron miles de centroamericanos especialmente de Guatemala familias que huyeron del terror de la guerra y de la represión de los gobiernos autoritarios de entonces esta fue una experiencia muy intensa vivida en la diosa de San Cristóbal particularmente el territorio de la parroquia que me tocaba presidir entonces la parroquia de Ococingo que abarcaba toda la zona lacandona frontera con la selva de Guatemala y nos tocó recibir a estos refugiados y generar toda una institución de respaldo pero todo esto nos fue marcando todo esto también contagió de aspiraciones de dignidad de justicia de igualdad de respeto etcétera y permitía ir sembrando la conciencia y la importancia de estas luchas pero no sólo estos acontecimientos sociopolíticos económicos y militares sino también el terremoto del 19 de septiembre de 1985 también se convierte en un elemento que ante la inmovilidad del Estado mexicano para atender a las víctimas los ciudadanos y ciudadanas salimos a las calles a ayudar y a organizarnos esta experiencia esta vivencia espontánea ante una realidad tan dramática como ese gran terremoto hizo descubrir una capacidad hizo descubrir una potencialidad hizo no esperar a que el gobierno actuara sino tomar la delantera organizarse y poner en manos de la misma sociedad la reconstrucción empezando por la protección de la gente en los salvamentos etcétera y esto genera toda una cultura de discusión de análisis sobre la acción ciudadana que habría de desarrollarse después en los años 80 los temas siguen siendo amplos en las ciudades que reclaman derechos civiles y políticos y en las zonas rurales la defensa de los derechos de los pueblos indios a la no represión en el campo y al derecho a la alimentación a la tierra al agua el creciente movimiento indígena específicamente indígena dentro del gran movimiento campesino pero adquirió identidad propia por su identidad con los pueblos originarios tiene años muy fuertes al final de los 80 principio de los 90 y en relación también al 92 con la conmemoración de la invasión de México por parte de los europeos se gesta cada vez más una fuerte conciencia de derechos y lucha de estos pueblos también sucede en esta etapa la mayor conciencia de los derechos de la mujer las luchas feministas van consolidándose y menciono todo esto porque es lo que a fin de cuentas da sustento a la reforma constitucional del 2011 las elecciones de 1988 con el fraude electoral moviliza multitud de instancias de la sociedad civil para articularse más allá de la agenda específica de incidencia y reivindicación de derechos puntuales ya es un problema mucho más de fondo y se genera toda una dinámica en la sociedad en respuesta a esta situación pero también se genera una inteligente no por ello menos perversa respuesta del Estado el gobierno de Salinas del Gortari que surge de ese fraude entiende el momento de la sociedad mexicana y genera interlocuciones oficiales para domesticar aplacar controlar reprimir y canalizar el gran descontento que ya se organizaba en aquel entonces se crea así un programa nacional de solidaridad para ayudar a las personas y atender las necesidades de desarrollo en los sectores más pobres se genera la dirección general de derechos humanos en gobernación que después se convertirá en la comisión nacional de los derechos humanos y este gobierno fruto del fraude con habilidad crea instituciones de apoyo al campo genera un nuevo corporativismo social que amortigua y acalla el enojo y la amplia protesta social terreno fecundo para que surgiera lo que siguió simultáneamente con estas medidas de control social y amortiguamiento se acentúan las grandes reformas neoliberales que van a polarizar la población del país que van a alterar la distribución de la riqueza y a generar la concentración de ella menos manos etcétera se da fin a la reforma agraria que estuvo incompleta mal hecha corrompida y que dejó pendientes muchos conflictos agrarios se suspende la secretaria de la reforma agraria y se genera otra dinámica para enfrentar la problemática del campo junto con ello se dan la reforma energética las primeras reformas energéticas de comunicaciones y las privatizaciones de sectores productivos de las así llamadas empresas para estatales encima de una un rostro de voy a atender la problemática social se mete un sistema que llamamos neoliberal con todos los efectos que conocemos y que no hay que repetir pero concomitante a esto no independiente creo yo el crimen organizado va creciendo va ampliando su presencia en diferentes partes del país y esto genera un ambiente también de grave peligro y de desequilibrio en el que las personas que se querían enfrentar esta realidad denunciando se jugaban la vida cuántos periodistas no fueron asesinados perseguidos en esta época por la presencia creciente del crimen organizado muchas personas defensoras fueron asesinadas a lo largo de la última década del siglo XX en este país y algunos periodistas y comunicadores en general fueron amenazados y asesinados en estos años en esta década florece el fenómeno de las instancias públicas de derechos humanos con el sistema más grande del mundo de ombudsman o ombudsperson este sistema que nace del gobierno para convertirse en el interruptor del estado mexicano desplazando las organizaciones de la sociedad civil realmente carece de credibilidad en la mayoría de las instancias estatales hasta la fecha antes y después del levantamiento armado todo este conjunto de elementos crean el caldo de cultivo para que a fin de cuentas en Chiapas el ejército zapatista de liberación nacional hiciera su presencia pública pero esto había surgido 10 años antes cuando los fundadores de este ejército zapatista se hacen presentes en las comunidades indígenas empiezan a concientizar y a convencer a la gente de que necesitaban capacidad de defensa frente a la agresión del ejército de la policía de los guardias blancas etcétera y entonces van preparando y en 94 el mismo día en que México entra al tratado libre de comercio ese día se levantan los zapatistas y significa esto un momento de quiebre que transformaría para siempre la vida de los pueblos indígenas de México pero también impactaría al país no es solo esto pero junto con todo lo demás esta este levantamiento tiene un peso importante porque aunque los que estábamos en una postura por vías pacíficas no estábamos nos simpatizábamos con la propuesta armada de los zapatistas si reconocemos que su levantamiento su decisión y entrega impactaron a México y pudieron generar condiciones para cambios mucho más profundos se vive en procesos sociales y movilizaciones de campesinos trabajadores profesionistas estudiantes grandes movimientos sociales y el movimiento indígena que se expresó de una manera muy intensa y muy articulada en el ejército zapatista de liberación nacional no se reducía a ello la lucha de los pueblos indígenas es más amplia de más tiempos y ha tenido una diversidad de expresiones y de esfuerzos y sufrimientos con una batalla con el estado mexicano México siempre ha sido orgulloso de sus antepasados indígenas pero estamos orgullosos de los indios muertos no de los que viven hoy y bueno ha cambiado esto hablando en aquellos años la sociedad mexicana ha evolucionado también en este aspecto pero implica una un reto a la nación de cambiar su comprensión de sí misma y poder generar una transformación pero todo esto se encontró sistemáticamente con un gobierno autoritario un gobierno que bloqueaba las posibilidades de que los pueblos pudieran gestar su respuesta tuvieran la autonomía necesaria etcétera y la insurgencia de estas de estos pueblos originarios impacta también anima a muchos otros sectores nacionales a hacerse solidarios con este campo específico de lucha pero también vitaliza las otras dimensiones los otros campos de lucha en las diferentes especificidades la lucha de las mujeres del magisterio etcétera todo esto va creando el caldo de cultivo para el surgimiento y el establecimiento de esta reforma constitucional cuyo primer artículo lo estamos comentando y que se hizo posible por todo esto el hecho real es que habiendo logrado tal expresión tan rica del significado y de la relevancia de los derechos humanos en la propia constitución encontramos que a partir de entonces no podemos celebrar el que estemos realmente viviendo lo que se proyecta en ese artículo estamos en una situación realmente sorprendente sorprendente se impulsó también la agresión el deterioro la imposibilidad del acceso a estos derechos y por lo tanto una situación de esquizofrenia en donde una constitución muy sólida muy consistente en su articulación especialmente en el inicio se distancia por las acciones del Estado mismo y de la sociedad en parte de ese ideal de esa utopía de ese anhelo del cumplimiento de los derechos humanos en toda su riqueza al inicio se nos hacían comentarios ya de la gravísima situación de feminicidios el número de desaparecidos la desgracia de los migrantes en el trato que se les da etcétera y quisiera yo hacer presente ante ustedes el contraste que existe entre este artículo primero y lo que estamos viviendo cotidianamente un factor que no se explicita suficientemente es la presencia del crimen organizado que ha ido extendiendo su control territorial en el país en el norte del centro y el sur del país últimamente en el sur ha sido muy visible y este condicionamiento hace que se altere todo el campo de la búsqueda de los derechos y de la justicia porque el crimen organizado no solo es el ejercicio de esa actividad múltiple muy centrada en la primera etapa en el tráfico de drogas con todos los efectos que ha tenido pero luego la ampliación a otros campos aludo a esto porque el crimen organizado junto con la corrupción que sabemos es una deformación de nuestro país no solo muy importante pero entre crimen organizado corrupción colusión de funcionarios públicos protección al crimen organizado y control de territorio sea por control de las autoridades o por amenaza a las autoridades se generan unas condiciones de imposibilidad de vivir derechos fundamentales a la paz al tránsito a la residencia a la alimentación etcétera porque el crimen organizado ya es parte de este sistema se ha enquistado allí en qué medida lo genera el propio sistema no sabría decirlo pero es un hecho real que se asocia a un terrible fenómeno de impunidad que hace que muchos de los delitos mencionados y muchos otros queden impunes la capacidad del estado mexicano de procurar la justicia aunque está anunciada hermosamente es muy limitada genera genera una enorme impunidad en muchos campos y esto evidentemente priva de derechos a un importante al sector mayoritario de la sociedad que de todas maneras sigue en un esfuerzo por defenderse por exigir por lograr que estos derechos les sean reconocidos y los puede ejercer pero si tenemos una frustrante falta de voluntad o de capacidad de los gobiernos para enfrentar esta delincuencia organizada y armada y a la utilización política de los grupos armados últimamente ha sido muy visible como el crimen organizado está alterando el campo de la democracia al contaminar las elecciones al amenazar y asesinar a candidatos a funcionarios etcétera y esto evidentemente es una contradicción fundamental con la aspiración a el ejercicio de los derechos humanos últimamente se ha visto que incluso impulsan a sus propios candidatos para tomar el poder más directamente en muchos municipios tal vez en algunos estados siempre es oculto esto pero se manifiesta en toda su violencia tengo como una referencia más inmediata a San Cristóbal de las Casas y Chiapas en donde varios grupos armados que tuvieron su origen en parte en el narcotráfico y en parte en delincuencia de otra naturaleza se están haciendo presentes y están controlando el territorio enfrentando una reacción mínima del Estado y sometiendo a la sociedad a condiciones realmente negativas como las que se viven en otras partes del país adverso a todo este anhelo de ejercicio y defensa de los derechos humanos es el capitalismo depredador en el que vivimos porque el derecho a un medio ambiente sano el derecho al agua el derecho a la alimentación todo esto está siendo alterado agredido afectado por el tipo de capitalismo que conocemos como neoliberal con sus megaproyectos con su minería tan devastadora con su afán de apropiación de los bienes de la tierra de la perspectiva exclusivamente económica ojalá fuera económica de la perspectiva individualista consumista etcétera todo esto se hace un caldo de cultivo negativo adverso que genera nuevamente luchas que genera nuevamente exigencias al gobierno al estado para que se aplique este artículo primero de la constitución pero que se encuentra sistemáticamente bloqueado impedido frenado la destrucción de la naturaleza que estamos viviendo en nuestro país es también un una situación que directamente afecta impide el ejercicio de los derechos humanos en todas sus dimensiones y que está destruyendo la casa común como decimos los católicos en particular animados por Francisco el afán de convertir en mercancía hasta el agua la apropiación de humedales la destrucción de bosques todo ello parecería hecho para impedir que haya vida impedir que haya vida con justicia y dignidad sumado a todas las demás problemáticas hasta las administraciones bancarias los afores etcétera se vuelven en instrumentos de control de despojo de empobrecimiento todo ello no es no lo planteo no lo traigo a la mente para derrotarnos es para percibir que hay un largo camino por recorrer que si tenemos un fundamento constitucional para todo este esfuerzo y esta lucha pero que hay que seguir el camino hay grandes campos de acción en ser a paz los hemos organizado de una manera que se pueden ver de otras formas pero quisiera compartirles este conjunto de ejes de las agendas de las luchas contemporáneas una defensores seguridad y justicia en la que nos acercamos a la problemática de las personas defensoras de derechos humanos de libertad de expresión en riesgo el tema de la desaparición forzada la tortura y los temas de seguridad humana y pública el debate sobre la creación de una nueva policía militarizada que conocemos como guardia nacional el tema de la reforma del sistema de procuración de administración de justicia que se sigue quedando muy corto y la lucha contra los feminicidios son áreas que específicamente enfoca ser a paz no agota todo pero es donde ubicamos nuestra tarea un segundo campo un segundo eje es tierra territorio y bienes naturales que son elementos fundamentales de los derechos de la gente la defensa de la tierra el territorio de los pueblos indios y enfrentar el saqueo y la destrucción de los bienes naturales todo ello ven ustedes de inmediato como impacta el ejercicio impide el ejercicio de derechos específicamente trabajamos el campo de los derechos civiles políticos y la libre expresión por supuesto con el campo de la democracia la participación la transparencia y las reivindicaciones de las identidades migrantes y refugiados la agenda LGBTI los feminismos campos todos ellos de lucha campos todos ellos plataforma de explicitación del anhelo de vivir y ejercer los propios derechos y también derechos sociales campos pertinentes la relación de las empresas y los derechos humanos es un acercamiento sumamente pertinente en una sociedad que ha cedido el poder del estado a el capital a las grandes empresas y que a fin de cuentas se vuelven también violadoras de derechos humanos la búsqueda de exigir la responsabilidad social y la pertinencia de tener presentes a los defensores de la tierra de la madre tierra del ecosistema que hoy se ven más afectados por el neocolonialismo capitalista obviamente también los periodistas están en nuestro horizonte tengo la desgracia de no ser académico y entonces mis aportes son ligeramente desordenados pero confío estar aportando algunos elementos como para conversar a partir de las experiencias y conocimientos de ustedes la lucha por la democracia y los derechos humanos han caminado de la mano de la historia de este país y en los últimos años los motores que han impulsado la reivindicación de esto son los grandes movimientos sociales acompañados de muchas organizaciones de derechos humanos esta combinación ha sido virtuosa esta comunicación ha sido vital no tendría sentido de hecho el que hubiera organismos de la sociedad civil de defensa de derechos humanos si la sociedad estuviera pasmada estuviera frenada estuviera ciega no anhelara la conjunción de estas dos dimensiones de la realidad son lo que hace más presente el significado del artículo primero de la constitución pero sigue siendo tremendo reto creo que un cambio cultural está en el sustrato es una profunda necesidad y los cambios culturales tardan muchos años sobre todo si se encuentran con resistencias tan poderosas como las del gran capitalismo el gran capitalismo del crimen organizado la asociación del capital con el poder político etcétera pero se va avanzando se va dando un poco no un poco se va dando bastante este cambio cultural que permitirá que cada vez la sociedad sea más capaz de vivir de demandar de exigir de implementar los derechos esto nos plantea que en la etapa que vivamos subsecuente hemos de trabajar en conciencia inteligente lúcida la necesidad de generar mejores relaciones comunitarias sostenibles en sus comunidades sustentables en las cercanías para que de allí se tenga la fortaleza para integrarse a la sociedad mayor tenemos el enorme reto para todas las mujeres que están en este momento escuchándome para todos y todos de la gran insurgencia de la mujer en la sociedad la riqueza de los feminismos y la demanda y la importancia de el fin del paternalismo y del patriarcado que no estaría cumplida nos falta mucho pero ese cambio cultural es necesario para que sea posible el ejercicio real de los derechos se nos ha hecho muy presente el interés superior de las niñas los niños y los adolescentes campo también fundamental porque serán esas generaciones que actualmente viven la infancia y la adolescencia las que realmente sean capaces de generar la el cambio más profundo necesario en nuestra sociedad pero todo esto hemos de ubicarlo también en la urgencia de la descolonización o la decolonización que se ha estado hablando en etapas recientes porque sigue siendo un elemento disruptor del crecimiento de la libertad de la dignidad de la participación de la democracia con formas sumamente engañosas por supuesto que habremos de aspirar a cambiar los modelos de la economía porque son economías son modelos el modelo neoliberal generador de pobreza acumulación de riqueza devastación etcétera reto cambiar este modelo para tener derecho a defender los derechos humanos y obviamente enfrentar las grandes dificultades desigualdades que existen en nuestro contexto y ampliado todo esto al cuidado de la madre tierra ejes importantes campos sumamente pertinentes que hemos de de tener presentes en nuestra realidad esto es lo que ha pasado esto es lo que está pasando desde el la reforma constitucional este es el conflicto en que vivimos o los conflictos articulados interrelacionados en ese terreno de cultivo de la lucha y de la aspiración a la transformación de nuestra sociedad y con grande optimismo podemos ver como las víctimas salen al frente buscan el ejercicio de su derecho la insurgencia de las mujeres es indiscutible en nuestra etapa la presencia de los pueblos indios es cada vez más constructiva y creadora aunque no podemos olvidar que también se les contamina la corrupción del sistema y el uso de la economía perversa etcétera también ha afectado y dañado a pueblos indios los ha generado en divisiones en conflictos en enfrentamientos cuando el pueblo cada vez se hace más sujeto de su historia cuando el pueblo va construyendo desde su realidad y sus aspiraciones en articulación con quienes se organizan en la sociedad civil para estar al servicio de estos procesos se está creando el cimiento de este futuro que buscamos con gentes como los familiares de los desaparecidos de las desaparecidas que tan vigorosamente luchan por lograr estos encuentros a pesar del enorme dolor que hay da confianza el tener presente que existe toda esta dinámica en la sociedad el título de esta conversación un poquito desordenadísima de mi parte es paz conflicto y derechos humanos en México evidentemente no hay paz en nuestro país evidentemente vivimos en una situación de conflicto con una tremenda violencia la violencia manifestada de diferentes maneras una es la violencia física de los homicidios ya se mencionó los feminicidios las desapariciones simplemente el día de ayer en la información nos decían hubo 93 homicidios en Guanajuato 12 en el Estado de México 12 en Michoacán 9 son los que tienen más pero simplemente en estos tres años ya van 82 131 homicidios muchos de ellos en las zonas de narcotráfico y enfrentamientos de este tipo y en otras formas de homicidio pero que muestra que no existe la paz que vivimos en una situación de conflicto un conflicto con raíces estructurales un conflicto con contexto internacional y un conflicto que se escapa de las manos que no se logra frenar el tener estos números de homicidios de muertes en lo que va de este año llevamos 10.110 al día de ayer y eso nos reta esto nos impulsa a convencernos de la necesidad de construir una paz justa y digna transformando las causas estructurales no no podemos quedarnos y no ha sido la intención de quienes luchamos en esto en la superficialidad hay que ir a las causas estructurales que generen la conflictividad y generar las condiciones políticas favorables para el diálogo en la sociedad para que a partir de análisis de capacitación de formación de estrategias de consensos se permita ir superando la conflictividad y seguir fortaleciendo a los sectores sociales no va a venir de arriba la transformación el lenguaje que se usa actualmente pues sí parecería que todo viene de arriba pero en realidad es la sociedad los movimientos sociales los que harán posible que realmente se den las transformaciones que se requieren en el caminar ha resultado sumamente luminoso y potente el acercarse con una opción por los pobres desde la perspectiva cristiana que dio origen a ser a paz y al activismo de muchísimas personas en el campo de los derechos humanos la justicia y la paz mirando desde la realidad de los pobres se puede tener mejores condiciones y fortalezas para enfrentar la situación actual y generar los cambios de largo alcance que se requieren con valores que realmente favorezcan la dignidad la justicia construir la paz digna y justa es tarea de todas y todos en una sociedad algunas organizaciones la volvemos tema específico pero no reducimos a esto el reto sino sumar nuestras fuerzas con los actores sociales para que se alcancen estas metas estos anhelos necesitamos transformar la sociedad que bueno que tengamos leyes mejores la constitución en esos campos se ha mostrado bien construida falta nada más ponerla en práctica y en medio de este contexto en medio de esta catástrofe de los derechos humanos también en muchos sentidos quiero mencionar una frase de fraibeto un fraile dominico brasileño muy conocido en general víctima de la violencia preso político en Brasil etcétera pero en una conferencia reciente en que hablaba de la encíclica Fratelli Tutti hermanas y hermanos todos presentando el drama de la situación en Brasil y en América Latina y el Caribe terminó diciendo pero hay que dejar el pesimismo para tiempos mejores no podemos ante esta realidad caer en el pesimismo más bien convencernos y comprometernos a través de el estudio del conocimiento del descubrimiento de esta dimensión profundamente humana de los derechos de la justicia y de la paz para seguir enfrentando estas circunstancias dejar el pesimismo para tiempos mejores quiere decir que sigamos caminando pues muchas gracias perdón por el modo de realización de esta conversación muchas gracias Fray Gonzalo y Tuarte por este yo me atrevo a decir por este primer momento tan provocador también en que toca tantos puntos pero entre ellos estos desafíos que tienen los movimientos sociales como fue usted refiriendo a lo largo de su exposición en relación con una trayectoria institucional en el plano de los derechos humanos que es más formal que real a todas luces y que nos abre muchas preguntas pero también muchas interrogantes muchos posicionamientos respecto a cuáles son los caminos que deberíamos estar transitando que deberemos ir construyendo de cara también a la captura del discurso de los derechos humanos de cara también a expectativas políticas analizadas que se van o no se van concretando y de cara también a cuestiones como las que estaba en marco de la alocución de Prevento que por cierto fue uno de los asesores de Lula en la mosca azul de una manera muy y bueno entonces yo invitaría a los compañeros y a las compañeras que están en esta sala a platicar a conversar con Fray Gonzalo y Tuarte me parece que es un momento interesante en el que podemos ir estableciendo un diálogo que nos permita exactamente estar en un plano horizontal dando la experiencia de nuestro ponente con las experiencias seguramente todos cada uno de los que tenemos aquí entonces podemos salir a un espacio de diálogo les pido por favor que si quieren tomar la palabra que la pidan o que pongan ahí en el chat su pregunta y las vamos o su comentario solicitándoles que si van a tomar el micrófono cuando acabe su alocución que esperamos sea consista y breve también y muy precisa pues lo apaguen entonces estamos abiertos a esta conversación de abril era tomar la palabra aquí Luis Fernando le damos la palabra buenas tardes perfecto doctor muchas gracias por el tema de la exposición que fue bastante interesante con base en la experiencia que usted tiene desde la lucha de los movimientos y sobre todo también bajo la perspectiva concreta del desarrollo histórico eso es algo como importante bueno justamente estaba yo releyendo un libro de Charles Steeley sobre los movimientos sociales apenas sacaron una cuarta edición de ese libro y pues México aparece deshonrosamente con el tema de 1968 los movimientos estudiantiles y actualmente tenemos un capítulo específico en esta nueva edición sobre el movimiento de los normalistas de 43 de Ayotzinapa entonces digamos que los movimientos sociales en México hoy tienen una fuerza importante pero sí quisiera yo saber cuál es su perspectiva en concreto en realidad con este cambio de gobierno que tendría que ver con una lógica de pues un cambio de perspectiva de izquierda progresista pero quisiera yo saber desde su punto de vista si ve algún cambio ya sea positivo o negativo respecto a lo actual del gobierno como tal respecto a estos temas tan sensibles que están latentes en nuestro país muchas gracias Luis Fernando don Gonzalo le parece si damos una ronda de tres intervenciones si usted contesta por favor está Paulina pidiéndonos la palabra se la doy con mucho Paulina tu micrófono Paulina si quiere tomar la palabra por favor escenas el micrófono o me equivoqué pero pensé que estaba viendo la palabra como que se quedó se quedó congelada congelada no sé si en este lapso que Paulina opera la la señal quiere alguna otra persona venir o quiere usted contestar mientras parece que ya Paulina ya regresó Paulina Paulina ya regresó nos parece que había pedido la palabra si quiere tomarla por favor adelante pues no creo que no creo que había perdido una más bueno si quiere mientras contestar por favor ok bueno ciertamente debo reconocer que tuve una percepción de que estábamos generando unas condiciones para un tipo de gobierno más desde la perspectiva de izquierda etcétera encuentro que más bien tenemos aunque en términos comparativos como dice Lorenzo Meyer es evidente que el presidente actual y su movimiento si están a la izquierda de la derecha del PRI y el PAN que se asociaron y que ahora están tan íntimamente relacionados evidentemente si es una perspectiva más de izquierda más desde los intereses populares y de primero los pobres mi percepción es que no está atinando al modo de poner en práctica la propuesta de transformación porque por un lado se confronta con las estructuras intermedias tanto de la sociedad civil como del estado los órganos autónomos del estado por el hecho de que hay algunos casos individuales en donde no han funcionado bien o ha habido hasta corrupción descalificar quitar el sustento legal a todos estos organismos intermedios realmente debilitan la posibilidad de que la transformación se haga en articulación y en convergencia de todas las fuerzas yo no niego no dudo de la intención de la propuesta general de hacer esta transformación pero sí del camino que se está siguiendo porque implicó una serie de compromisos con sectores que venían del otro interés del otro del otro bando incluso algunos infiltrados ligados al crimen organizado y demás que aparecen ahora muy diligentes en la acción a favor de este gobierno y de esta propuesta pero que en realidad están defendiendo otros intereses y al mismo tiempo se están debilitando organismos que podían ser equilibrantes y saludables colaboradores de los movimientos sociales y de la transformación que evidentemente se requiere en el país es muy muy claro que la crítica al modelo capitalista que se implementa en México y al sistema político es claro que hay que transformarlo me parece que no le está atinando al modo y que esto si va a ser un impedimento porque además aparece como implementando lo que el gobierno piensa que es lo mejor para la gente los pueblos de Chiapas de de Yucatán de Oaxaca han expresado muy diferentemente sus opiniones es muy diversa también la opinión del pueblo respecto a los megaproyectos por ejemplo del tren maya y el tren sísmico no parece que se esté siguiendo el procedimiento de realmente una consulta informada etcétera respecto a los pueblos indios pero a otros sectores de la sociedad también entonces tengo esa preocupación realmente profunda y una cierta frustración porque me imaginé que íbamos a vivir una etapa mucho más dinámica con una mayor participación de la sociedad pero pues estamos viendo esta experiencia de la descalificación de la sociedad civil muchas muchas gracias don Gonzalo no sé si hay algún otro comentario que haya en el interés de vertir hacia don Gonzalo Fernando adelante de la palabra por favor gracias Eduardo bueno al igual que el compañero Fernando que preguntaba hace unos momentos yo también quisiera preguntarle lo siguiente hemos visto en los últimos dos años dos años y medio del gobierno de López Obrador que en esta historia esta revisión histórica de las luchas sociales anteriormente la sociedad civil salía a reclamarle al gobierno el respeto y la apertura hacia los derechos humanos sin embargo hoy en día me da la impresión de que con todos estos cambios incluso de tipo legal que se han aprobado ya en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores hay por parte del gobierno me da la impresión una tendencia a cerrar esos caminos de los derechos humanos a coartar más los derechos humanos de la sociedad civil que ya se habían ganado a través de intensas luchas como la del 68 el 71 Puebla tiene una historia muy rica en el reclamo de los derechos humanos entonces para mí es algo muy preocupante pero algo que me llama mucho la atención es que en este gobierno que se dice de izquierda que ganó la elección presidencial y muchas gobernaturas con la bandera de izquierda nos está llevando a una regresión tremenda si revisamos algunas lecturas podemos hacer una regresión de hasta 100 años a tiempos de Lázaro Cárdenas ¿a qué nos va a llevar esto? ¿cuál es la perspectiva? ¿cuál es la perspectiva que podemos visualizar a futuro o qué podemos esperar en los próximos tres años si en tres años o dos años y medio de gobierno hemos visto estas manifestaciones degradantes hacia los derechos humanos? sí es un reto grande en la dinámica social y aludo también a la dinámica eclesial cuando hay predominancia de una tendencia de un sistema etcétera la resistencia se va al otro extremo y como venimos de una etapa del sistema como se llevaba y la corrupción y todo esto la reacción la forma en que el presidente quiere enfrentarla es yéndose al extremo opuesto pero efectivamente con un horizonte de debilitamiento de la sociedad civil no del discurso y del intento de implementación de ejercicio de los derechos del pueblo de los derechos humanos del pueblo pero con tal margen o tal enmarcamiento político en el conflicto político de México que el resultado no está siendo el que hubiéramos anhelado no no siento que todo sea una regresión si hay elementos que analizados se pueden encontrar valores reales había elementos de la época de Lázaro Cárdenas que ojalá pudiéramos recuperar pero en cuanto a ciertos principios básicos que implementó la revolución mexicana pero ciertamente el gran esfuerzo que se hizo para crear instituciones como la Comisión de Derechos Humanos o el Instituto Federal Electoral en aquel momento cuando luchamos para que hubiera un organismo autónomo encargado de esto el querer volver a poner bajo las instancias del Estado del gobierno más bien estas instancias del Estado tiene grandes peligros grandes riesgos me preocupa muchísimo confío en que haya la lucidez entre la sociedad para encontrar caminos no sé qué va a pasar en estas elecciones la forma del corporativismo contemporáneo hecho a base de individualismo al individualizar las ayudas económicas a tal multitud pues altera todo el campo y si plantea un reto sumamente grande si veo un debilitamiento de la sociedad civil el impedimento de conseguir los fondos necesarios la supresión de algunos fideicomisos que eran importantes para algunas funciones como de la CEA etcétera realmente coincido en la preocupación y por eso como decía Fray Beto dejo el pesimismo para mejores tiempos creo que debemos de seguir luchando seguir dialogando seguir tratando de entender cómo es la dinámica de lo que venía y de lo que se está presentando y cómo podemos hacer un aporte que reoriente reajuste esta tendencia que no la veo saludable ciertamente gracias tenemos algunas preguntas en el chat igual leer dos y después le voy a dar la palabra a Pili Salazar que tiene levantada la mano muchas gracias por el excelente análisis entre el contexto actual con un gobierno que estigmatiza a la prensa que desprecia la transparencia que es sordo al movimiento feminista y deslegitima a la sociedad civil sumando a un proceso electoral donde puede haber más concentración de poder cuál sería la agenda legislativa de incidencia y políticas públicas que debería ocuparnos desde la sociedad civil y la academia para la defensa de los derechos humanos esa es una primera pregunta que lanza y después José Antonio dice felicito a Fray Gonzalo desde que escuchaba sus homilías en San Cristóbal me parece que hace aportes intelectuales valiosos quisiera preguntarle para un proceso de educación para la paz cuáles serían los tres ejes que él consideraría centrales indispensables y ahora le doy la palabra a Pili Salazar para que cierre este bloque de tres buenas tardes me escuchan bien sí gracias bueno primero gracias al equipo coordinador y a usted Fray Gonzalo por las reflexiones suscitadas mi pregunta creo que va un poco más en función de lo ambiental si bien estoy entendiendo los derechos humanos tienen también acción sobre el tema ambiental en tanto hay un tema de vida digna de dignidad humana y a mí me gustaría saber su opinión respecto a cómo hemos avanzado en ese sentido en México de repente me parece que el tema queda por ahí relegado si no es si bien es un tema de máxima necesidad debido al tema de la emergencia climática que ya no es cambio climático que ahora es una emergencia climática y pues que al final de cuentas se nos va la vida en ello no solamente a las poblaciones que tienden a ser tradicionalmente indígenas que tienden a ser los pueblos que buscan autonomía aquí en Puebla tenemos el caso de la lucha contra Bonafont por el cuidado del agua pero más allá de ello yo pienso en el tema de la protección animal la protección de la vida natural en tanto que de repente los seres humanos tendemos a olvidar que también tenemos nuestra parte animal entonces de repente quisiera saber cuál es el campo de avance o de presencia de estas luchas ambientales que también me parece son por la vida gracias gracias pili fernandos es un reto grande plantear la agenda legislativa para un activista como yo no teniendo la formación adecuada no me atrevería a ser excesivamente ambicioso en mi respuesta creo que tenemos en el contexto global mundial y en la propia tradición mexicana una corriente lúcida clara construida incluso en la constitución que debemos encontrar la forma de que se traduzca en la legislación concreta pero el problema lo siento más allá de las leyes en realidad México puede presumir de muchas leyes muy buenas el problema es que esas leyes se quedan en letra muerta cómo hacer y aspiramos a que el cambio ofrecido en las elecciones anteriores fuera hacia una aplicación de esas dimensiones de la ley que están allí simplemente aplicar lo que dice la constitución sería maravilloso el problema es cómo el juego de intereses y de colusiones y de intereses políticos intereses electorales juegan en contra de que esto sea posible hay una desconexión de muchos de los que están en el campo legislativo de los legisladores y de muchos gobernantes una desconexión respecto a la vida y la realidad del pueblo hay otros que interpretan lo que creen que el pueblo quiere y debe y en el conjunto de todo esto se pierden las fuerzas se impiden los cambios cómo hacer que las autoridades que tienen que hacer cumplir la ley cumplan ellos mismos la ley y que esa constitución que juraron defender realmente la defiendan la agenda legislativa estaría en la línea de lo que se ha ido avanzando a partir del 2011 y sobre todo lo reflejado en la vida en la lucha en los logros porque también insistiría yo no estamos en cero hemos tenido realmente transformaciones importantes aludía yo en el mundo de los indígenas los indígenas nunca volverán a estar como antes del 94 no solo por la lucha de los zapatistas es una lucha mucho más amplia de muchas dimensiones y la gran mayoría por vía no violenta pero el 94 fue una eclosión que garantiza que no volverán a estar como antes aunque sigue habiendo problemas no es la misma circunstancia en fin para mí estaría encontrar la raíz en la propia tradición que se ha ido generando lúcidamente y tratar de defender lo alcanzado e impulsar lo que falta pero encontrar formas en que la sociedad sea capaz de demandar a sus autoridades el respeto y el ejercicio de esas leyes muchas de ellas muy correctas muy buenas muy útiles de manera semejante para la educación para la paz parecería muy pertinente el favorecer que quienes estamos interesados en trabajar por la paz con justicia y dignidad tengamos por supuesto una formación adecuada en todo el marco de los derechos humanos pero también una capacidad de análisis de la realidad de los actores de las dinámicas sociopolíticas que inciden y que son las que hacen posible o no esta construcción de la paz me parece que una complementación de la riqueza doctrinal con el análisis social y con la recuperación de la historia de los actores sociales puede potenciar pienso inmediatamente en la rica experiencia de Chiapas a partir de 1974 en que se dio el primer congreso indígena desde Danieva se juntaron los pueblos indios de Chiapas dialogaron y descubrieron sus riquezas sus capacidades a sus ancestros la grandísima cultura maya y esto les dio confianza y lucidez para organizarse y luchar por muchos años hasta el día de hoy y cuando ellos recuperan su identidad su historia sus raíces y su propia lucha encuentran caminos y razones para seguir adelante creo que esa lucha que fue acompañada desde el ambiente eclesial y que en otros lados se ha dado sin este contexto es inspirador recuperar la propia historia mantener la identidad generar cohesión social ser capaces de superar las contradicciones secundarias que se decía hace tiempo para unificarse ante los retos reales y ante el enemigo real me acuerdo cuando se anunciaba aquí que el enemigo ruso de la unión soviética el gran enemigo teníamos el enemigo a la puerta era Estados Unidos y su capitalismo y nos hacían tener miedo del oso de los comunistas en Rusia en la unión soviética claro ustedes jovencitas y jovencitos pues no les tocó vivir esa experiencia pero a nosotros se nos engañaba con esa con esa historia de ahí viene el coco de la unión soviética cuando teníamos la invasión de Estados Unidos con todo lo que ha afectado en fin pienso que por allí construir a base de la propia identidad la generación de poesión el análisis de la realidad y entender la dinámica para poder incidir en ella y además la riqueza en la formación en la tradición intelectual que se ha armado sería muy saludable y evidentemente en términos de lo ecológico el pedacito chiquito que es San Cristóbal de las Casas ha sido un terreno de lucha impresionante en donde la defensa del agua de las humedales del bosque y por lo tanto de la vida que está allí ha sido un motor para mucha gente para ejercer ahí sus derechos y defender de la madre tierra que es a fin de cuentas defender la casa común esa cuenta defender las nuevas generaciones y es impresionante en ese pequeño lugar que es San Cristóbal de las Casas que les recomiendo visitarlo todavía porque quieren saber cómo va a estar dentro de poco se ha vuelto un lugar muy difícil por los antros y por los grupos de crimen organizado los luchadores defensores de la ecología defensores de medio ambiente viven bajo amenaza hay grupos armados que ya se hacen presentes allí invaden tierras construyen en los humedales mandan gente a espantar con armas a los otros ha habido asesinatos en la ciudad en medio de la ciudad todo esto generado por la lucha por la tierra por el control del territorio el tráfico de las drogas etcétera y la víctima más inmediata es el medio ambiente la destrucción de la fuente de vida que es el agua también tenemos hay una larga lucha contra la Coca-Cola porque tiene una planta muy grande que extrae muchos millones de litros de agua mientras hay mucha gente de la población de San Cristóbal que no tiene agua y ahora que estamos construyendo una casa para migrantes tenemos el reto de cómo hacer para que haya suficiente agua para una casa con 100 personas la mayoría van a ser aspirantes al refugio sin agua entonces si no defendemos esa fuente de la vida pues estamos arriesgándonos a quedarnos sin casa y por lo tanto sin vida realmente coincido mucho y sistemáticamente procuro en los programas de radio que hago todavía en Radio Tepeyac en San Cristóbal y si tienen la importancia de esta dimensión de la lucha de derechos humanos gracias gracias don Gonzalo tenemos una última pregunta de las personas que están en esta esta sala dice muchas gracias la cruda realidad el crudo desencanto de la llegada de Morena al poder sobre todo para quienes llevaban años en el activismo participando de movimientos por nuestros derechos nos da algunos mensajes sobre la pobreza de la política partidista es insuficiente o incluso incompatible la transformación social con el actual sistema partidista en México es una pregunta que nos formula Amanda Ramos y acaba bueno es la última el otro es un agradecimiento gracias si evidentemente hay una distancia enorme no solo en México sino en general en el mundo de los partidos políticos respecto a la vida de la sociedad hace muchos años don Samuel Ruiz nuestro obispo querido Tatic ya visualizaba que el futuro era de la sociedad civil no de los partidos políticos ahora veo con tanta claridad que fue visionario porque a fin de cuentas una vez que están en la plataforma de los partidos políticos en la lucha por el poder y por los enormes recursos de que disponen yo creo que si la política se hiciera sin esos salarios gigantescos y esas aportaciones enormes a los partidos políticos para sus campañas serían menos las gentes involucradas en ese tipo de política y serían mejores porque estarían luchando por valores por principios y no por intereses hay obviamente gente muy valiosa que está convencida que hay que participar en la vida de los partidos políticos pero también hay una bola de de zánganos que están ahí chupando a ver que sacan defendiendo intereses que no son los del pueblo y en ese sentido se han vuelto un impedimento para el avance creímos que efectivamente la construcción de esa alternativa que hoy está en el poder iba a tener mejor conexión no se está viendo la confrontación la polarización que se está dando ahora entre los partidos también no está siendo constructiva por desgracia porque es evidente que se necesita la diversidad de las posturas políticas es indispensable pero cuando los contrincantes se alían los contrincantes históricos los enemigos históricos se alían para enfrentarse al nuevo enemigo común se pierden valores principios criterios opciones y bueno se busca cómo sobrevivir en la fauna de la política partidista sí creo que están empantanando el proceso no ha habido la lucidez de los partidos políticos y los políticos partidistas para realmente conectarse con un proyecto de transformación de México que responda al momento histórico y a la digamos a la proyección de futuro que pueda construir es un mediatismo y un pragmatismo que seca que mata que destruye estas posibilidades creo que en aún en esta adversidad es necesario que sigamos insistiendo por activa y por pasiva en los grandes valores en la crítica a todas estas instancias en la aportación de alternativas esto es más difícil pero es fundamental cómo pasamos muchos de ustedes ya lo han hecho de la crítica a la propuesta porque el problema es que luego hicimos propuestas se concretaron y se están desvaneciendo hay que perseverar hay que continuar hay que aportar con terquedad con paciencia con optimismo porque hemos tenido tiempos peores cuando vivimos el momento pues sí sentimos la golpiza pero ciertamente en muchos campos ha habido avances significativos ha habido ganancia incluso en las políticas actuales aunque difieron en la forma en que lo están ejecutando no cabe duda que hay sectores que han logrado un alivio además en el contexto terrible de la pandemia no se puede clasificar blanco y negro esta situación es ambigua hay aspectos positivos hay aspectos negativos por desgracia en la parte de los partidos y en la colusión de partidos con corrupción con intereses adversos a la población etcétera es muy grave en Chiapas si detectamos esta colusión y hace mucho daño en fin quiero animar a la gente a la participación política pero tal vez mejor no partidista muchas gracias Amanda Ramos dice muchas gracias por su respuesta saludos desde la universidad de la cruzana interna y bueno con esto con estas intervenciones vamos cerrando esta este diálogo que se ha sostenido con Salvo y Tuarte hay una cantidad de temas que obviamente darían para hacer un trabajo amplísimo como esas viejas plenarias y los plenarios que se hicieron hace algún tiempo y fueron alimentando muchos problemas de México y que nos llevaron precisamente a tener logros como los que acaba de señalar Don Gonzalo esperanzadoramente y bueno hay muchas cuestiones que tienen que ver por ejemplo con una pedagogía que se está incubando desde el dolor y el caminar de las propias víctimas hay una cuestión que es muy importante hay una cuestión que el Estado también aparece en su gran ese gran mastodonte patriarcal no está logrando visualizar pero que puede ser lo que dinamite su existencia que es el movimiento feminista y el movimiento de las mujeres aunque viene todo para sembrar todo el Estado en su punto todo el sistema seguramente es un espacio muy esperanzador aún con las tensiones traiciones propias de todos los movimientos sociales pero seguramente ahí ha marcado usted como fermentos de las viejas de nuevas luchas que también vienen alimentándose de otras tantas luchas en áreas hace ratito usted mencionaba ha habido momentos peores los pueblos originarios llevan más de 500 años en sus luchas y seguramente de ahí nos irá aprendiendo mucho no siendo como muy objetivos sentimientos pero también aprendiendo un poco como decía don Andrés Aubrey precisamente con mucha humildad de todo lo que está y también reconociendo lo que está logrado entonces don González no sé si nos quiere decir unas cuantas palabras de cierre nada más para terminar esta sesión pues agradezco muchísimo la paciencia que me tuvieron no estoy acostumbrado no me manejo bien con estas tecnologías me gusta más el diálogo pero se hace difícil traté de traer muchos elementos y animar a quienes están en este diplomado a realmente meterle a fondo el esfuerzo que están haciendo va a dar frutos ha dado frutos a lo largo de la historia como la reflexión teológica por ejemplo lo dio en la teología de la liberación fruto de la lucha por la liberación que después se reflexionó la lucha y la reflexión sobre derechos humanos y la paz y la justicia son elementos que seguirán siendo centrales en la historia de la humanidad y que México necesita con urgencia seguir aportando seguir luchando hay momentos difíciles vamos a encontrar caminos segurísimamente nunca no 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 ha sido derrotada nuestra nación nuestro pueblo así es que tendremos que que ganar la batalla y y ustedes van a ser grandes aportes las nuevas generaciones están teniendo una lucidez y una chispa y una capacidad que les envidiamos los viejitos tenemos algunas experiencias que podemos aportar y y además estar en la lucha es estar vivos la verdad estar desconectados de esto sería un suicidio vivamos metidos en medio de la gente y luchando con esta perspectiva con estos valores y muchas gracias José Gonzalo un placer un honor no este totalmente agradecidos y agradecidos sus palabras no le decíamos que tenga una excelente tarde el instituto tiene un eh recomiendo papelito llegamos a hacer llegar a su correo electrónico aunque sabemos que el reconocimiento está más desde muchas gracias más gracias y a todos nuestros compañeros y compañeras que siguieron esta transmisión les agradecemos como hayan estado aquí en esta en esta actividad del instituto de derechos humanos Ignacio y a quienes son integrantes del diplomado que ya están inscritos que están registradas nos vemos en diez minutitos en la sala de teams a las cuales ya se les ha enviado se les ha convidado a través del link correspondiente tengan muy buena tarde y muchísimas gracias otra vez muchas gracias